Cremio y Sport cerrando la jornada 22 del Brasilegrado en la Arena de Cremio. Partido reprogramado, estaba agendado para el 26 de agosto, pero porque Brasil recibió la visita de Ecuador, partido correspondiente a las eliminatorias sudamericanas, se reprogramó entonces para jugarse el 2 de septiembre. Golazo aquí de Edilson. En el minuto 20, riflazo, bombazo, como usted lo quiera llamar, para el 1 a 0. Tiro libre, imposible para Magrao, no la vio venir esa pelota y así anotó su segundo de la temporada, Edilson. Le daba la ventaja al tricolor Gaucho, 1 a 0. Minuto 26, Everton, gran escapada, gran jugada. La definía, pero allí estaba Magrao para evitar el gol. Fernandinho, allí con ese zurdazo cruzado, nadie podía cerrar en el segundo pan. Gran jugada aquí de Edilson, se escapaba, grande esporte. Allí le daba el pase, el de la muerte, a Everton. Anotaba el 2 a 0, en medio de 2, otro más, dejó a 3 jugadores Edilson en el camino. Allí entraba Everton, entonces para otro gol más en la temporada también, y poner el 2 a 0. Así se fue al descanso el tricolor Gaucho, con la ventaja de 2 a 0. Con el objetivo también de sumar a 3 puntos más y acercarse al líder del Brasileirao, que es Corinthians. Comenzaba Wesley con este remate de zurda desviado. Eso fue en el minuto 50, minuto 67, al penal. Favorable a Gremio, a falta de Samuel Xavier, sobre Ramiro. Balón, el árbitro, y es penal. Así anotó entonces a Fernandinho, gran remate imposible para Magrao. No pudo desviarla. El arrequero sí la pudo tocar, pero no pudo evitar el ingreso del balón. 3 a 0 le estaba ganando ya Gremio, el gol de Fernandinho. Y dos minutos después, Ramiro. Aquí con el pase, gran cabezazo, otro más de Fernandinho. 8 en la temporada y 4 a 0 era ya el marrecador de minutos 70. Con 20 minutos que le quedaba al partido, ya esto estaba liquidado. Ahí está otra vez Fernandinho con ese golpe de cabeza. Nada puede hacer Magrao. Una más aquí para Gremio en el 78. Y va a quedar a Patrick. Acabado de ingresar del banco de suplentes, gran recorte. El remate apenas desviado de la portería de Magrao. Sí pudo uno de los jugadores que ingresó del banco de suplentes anotar. Aquí en este partido, minuto 83, Jonathan. Se veía el pase. Joder que se va en blanco en esa barrida. Y le queda al 54 para mandarla al fondo de las redes. Y darle las cifras finales. Aquí en Arena de Cremio. Es victoria para Cremio. 5 a 0 sobre Sport y se acerca Corinthians en la tabla de posiciones.